La fe del soldado salvadoreño El Servicio Cristiano Evangelico de la Fuerza Armada Realizó una vigilia denominada Clamando por el Espíritu de Elías El cual se desarrolló desde las 7 de la noche del 28 de junio Y finalizó a las 0 horas del 29 El propósito de esta vigilia es llevarles la palabra de Dios a nuestras tropas Que por razones del servicio no pueden asistir a sus iglesias locales Nosotros hacemos función de capellanía Llevando esa asistencia espiritual Inculcando principios y valores cristianos En los miembros de la institución armada y sus familiares La jornada cristiana evangélica se desarrolló de forma simultánea En las instalaciones militares del Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada En San Salvador Segunda Brigada de Infantería en Santa Ana Y Tercera Brigada de Infantería en San Miguel Una bendición es que la Fuerza Armada abra estos espacios Para que como militares podamos gozarnos en el Espíritu de Dios Podamos gozarnos y tener la fe de que realmente las unidades militares pueden reunirse Para poder compartir la palabra de Dios Ya que sin Dios nada es posible Y con Dios todo lo podemos hacer y tenemos sabiduría divina de parte de Él Durante seis horas el personal de oficiales, suboficiales y tropa Unieron su voz para orar y alabar a Dios Pidiéndole bendición y la sabiduría necesaria para realizar con éxito Todas las tareas que ejecutan en beneficio de la población salvadoreña Primero es una bendición que el Señor ha permitido Porque hace mucho tiempo, no mucho tiempo, hace unos años Esto no era permitido Esto era nada más una iglesia que había Y ahora nos estamos organizando con toda la comunidad cristiana evangélica Pues para que en estos lugares de alabanza, de adoración Y de poder tener una comunión con el Creador El objetivo es fortalecer la moral del personal Sus valores cristianos y sobre todo Elevar el clamor a Dios por nuestra nación y por la institución Búscanos en Facebook como Fuerza Armada de El Salvador Síguenos en Twitter como ArrobaFuerzaArmada y ArrobaMDefensa-SB En Instagram como FuerzaArmadaSB y MDefensaElSalvador En YouTube como Fuerza Armada de El Salvador Y visita nuestro sitio web www.fuerzaarmada.mil.sb Fuerza Armada de El Salvador